El trabajo que representó realizar el disco Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara, le sirvió a Natalia Lafourcade para iniciar una nueva etapa en su carrera. Haber hecho el homenaje a Agustín Lara a mí me enseñó muchísimo. O sea, un poco fue gracias también a que hice ese trabajo que en mí nació el deseo tan profundo de ser compositora, compositora para México, como lo era Agustín Lara, antes que en ningún otro lugar. En cada canción Lafourcade busca darle al público un lugar donde pueda refugiarse. El público necesita también encontrar este lugar donde se puede proteger y donde se siente identificado y donde encuentra una canción que nunca había escuchado antes que lo hace sentirse identificado. Debido al éxito que ha logrado con su nuevo material, Hasta la Raíz, Natalia Lafourcade se presentará en el Teatro Metropolitán en junio próximo. Me puse como propósito buscar la manera de que el disco tuviera un toque de fe, de esperanza, de luz, de paz. Siento que esos ingredientes hoy en día son básicos para el mundo, para la gente, para la vida. Es el concepto de, ok, o sea, me caí, me rompí, lo que sea, pero vale la pena levantarse y vale la pena salir adelante. Con información de Claudia Pacheco y Ana Karen Alvarado, Notimex.